Bueno, el día usual en Montevideo, mi día usual en Montevideo, consistiría en me levanto a eso de las 7, 7 menos cuarto de la mañana, entre las 7, 7 y cuarto, 7 y 20, es el momento en el cual desayuno, me baño y termino de agarrar todas las cosas necesarias para la facultad. Como vivo cerca de la facultad, no me lleva tanto tiempo ir, así que en 15, 20 minutos estoy en la facultad, que entraría 8 menos cuarto. De 8 menos cuarto al mediodía, a las 12, una, tenemos curso, y entre la 1 y las 2 solemos almorzar. Luego, es usual que o tenemos de nuevo cursos, algunas materias teóricas, prácticas, o si no, nos juntamos y vamos a la biblioteca a trabajar, a terminar ejercicios o trabajos pendientes. Luego, solemos juntarnos a, tal vez, a tomar un café o a ir al cine entre las 6 y las 9, es como el horario donde uno puede dedicarse a actividades de ocio o estudiar. Y a eso de las 9, 10, tal vez 11, se cena. Es usual cenar tarde en Uruguay. Gracias. 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 Gracias.